¡Llena mi vida! ¡Llena mi alma! ¡Llena mi ser! ¡Lléname, lléname, lléname de tu presencia! ¡Lléname, lléname de tu poder! ¡Lléname, lléname de tu verdad! ¡Lléname, lléname de Dios! ¡Lléname mi vida! ¡Lléname mi alma! ¡Lléname mi ser! ¡Lléname, lléname, lléname de tu presencia! ¡Lléname, lléname de tu poder! ¡Lléname, lléname de tu verdad! ¡Lléname, lléname de tu presencia! ¡Lléname, lléname la voz! ¡Lléname mi vida! ¡Lléname mi alma! ¡Lléname mi ser! ¡Lléname, lléname de tu poder! ¡Lléname, lléname de tu verdad! ¡Lléname, lléname la voz! ¡Lléname mi vida! ¡Lléname mi vida! ¡Lléname mi alma! ¡Lléname mi ser! ¡Lléname, lléname, lléname mi vida! ¡Lléname, lléname di tu presencia! ¡Lléname, lléname de tu poder! ¡Lléname, lléname tu verdad! ¡Gracias!